Si a un huevo frito podemos convertirlo en una experiencia mágica. A un paseíto por el campo en algo épico o un tranquilo valle. Vente al frescalo, al raquilento, al tranqui tenso, al Cosmo Pueblita. Siéntete bien, ahora más que nunca. Pues nada, pues estamos haciendo lo que es mejora de precaución de que caiga algún pino sobre lo que son las casas, el casco urbano, que siempre viene bien, siempre hay nubes, siempre, es más, han caído algunos y le han dado algunos tejados y demás. Y por lo demás, pues bueno, intentamos tirar lo mejor que se puede con los medios que tenemos, que estamos mecanizados. Ya he visto con tractor, con grúa y lo que es el equipaje, el EPI. Hay que buscar la caída y si vemos que su caída es mala, pues intentamos buscarle otra caída. Pero ya tenemos que, dependemos de cuerda, dependemos de trastos, dependemos de lo que es un tractor o siempre con medios para ocasionar el menos daño posible. Sí, están sanos, pasa que están muy cercanos a lo que es el casco y si le buscan la caída van todos a las casas, como ya ves, están a una distancia muy corta y han decidido de lo que es el tema de vecinos y porque, no obstante, alguna vez, ya les digo, han caído sobre las casas y es un peligro. Sí, sí, la madera, ha venido un chico esta mañana y se llevará toda la madera a aprovechar al máximo para hacer astillas o peles o lo que es tabla y lo que sean buenas, por ejemplo, como ese, pues ese lo harían de tablones, de lo que los más finos se llevan a finza para hacer agromerado. Que a ver, es que es totalmente aprovechado, es todo aprovechado.